Terror y nada más Presenta Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito dedicado al horror cósmico, Jokzozoceri. Espero que estéis todos bien y que estéis disfrutando de los contenidos tan interesantes como aterradores que os ofrezco en este canal. Si al acabar este contenido os ha gustado, no olvidéis nunca dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal. Esto es muy importante para que nuevos adeptos a las artes oscuras puedan descubrirnos, unírsenos y disfrutar de ellos, creciendo así nuestra comunidad en torno al horror cósmico. Vamos a comenzar ahora la parte más interesante del monográfico que os estoy compartiendo, dedicado al temido y aterrador Necronomicon, el libro de los muertos. Como ya os adelanté en otro vídeo, a partir de este, compartiré con vosotros y vosotras la lectura detallada de dos ejemplares del Necronomicon, que por sus contenidos blasfemos y su fidelidad al perdido volumen original, me han parecido más destacables para tal empresa. El primero de ellos es el de Donald Tyson, que como ya os comenté en un vídeo anterior, no es una transcripción literal del original, sino una interpretación libre del mismo, incluyendo sus horribles contenidos. Este ejemplar fue publicado en España ya por el año 2004, siendo una de las representaciones más carismáticas y ricas del temido volumen impío. Nuevamente, los detalles pormenorizados, los conjuros y las localizaciones nos hacen dudar si Donald Tyson realmente no escribió su interpretación del ejemplar maldito, habiendo consultado previamente el original. Comenzamos nuestro viaje ahora sí al corazón mismo del mal, representado de manera siniestra y maléfica por Abdul Alhazharred en el archiconocido Necronomicon. Y voy a empezar este fantástico y aterrador viaje al horror más terrible jamás contado, compartiendo con vosotros y vosotras dos extractos escritos del puño y letra de dos de los traductores más conocidos del Necronomicon. Por un lado, la Osworn News nos hablará de detalles curiosos y truculentos sobre el volumen impío objeto de nuestro estudio, mientras Teodoro Filetas nos dará ciertos detalles a añadir a la breve biografía que ya compartí con vosotros en otro vídeo sobre Abdul Alhazharred, supuesto autor del Necronomicon. Podréis comprobar como en este último extracto habrá detalles comunes a la breve biografía que ya hemos leído en anteriores vídeos y habrá otros detalles que difieran o complementen dicha biografía. Estamos ante un punto sin retorno en vuestras vidas. Acompañadme ahora o parad este vídeo y salvad vuestras almas de un suplicio inimaginable para vuestras mentes débiles. Los que aún sigáis ahí, acompañadme. Vamos, cultistas. Polaus Wormius. Año 1228. Como quiera que la obra conocida por el nombre griego de Necobouricou o en letras latinas Necronomicon se ha vuelto harto rara y difícil de encontrar y solo se consigue a gran precio, me pareció no desdeñable la labor de traducirla a la lengua latina, y no porque el libro ofreciera nada edificante para la mente ni porque aportara enseñanza moral alguna, ya que su contenido supera en maldad a todos los demás libros de la cristiandad, sino solamente por el motivo de que contiene una sabiduría secreta que se perdería sin duda alguna si el libro pereciera roído por los gusanos o quemado las hogueras de los censores, como parece probable que suceda a los pocos ejemplares que quedan en griego, y ello antes de que pase la generación de los que vivimos ahora en esta tierra, pues en los últimos tiempos, el clero reprueba este libro maldito, como si lo hubiera escrito el propio Satanás. Quien sea el auténtico autor del texto, dejaré que lo diga el escriba Teodoro Filetas, al que la historia llama el sabio, en sus palabras de introducción al manuscrito griego, del que me serví para preparar mi versión. Lo que pretendo hacer aquí es exponer la naturaleza del libro y contar las circunstancias desventuradas que rodearon la muerte del desventurado y antedicho Teodoro, para que su muerte sirva por sí misma, de advertencia suficiente para los movidos por una curiosidad ociosa, pues esta obra solo es adecuada para los intelectos más profundos, desposados con Cristo en el Espíritu Santo, y corromperá a todos los que aspiran a aplicar su sabiduría arcana, para fines bajos. Es una espada envenenada con veladona, que hiere la mano que intenta ablandirla, pero aquel cuyo propósito es bendito y cuyo tacto es sutil, puede acogerlo en su seno como una serpiente dormida sin recibir su veneno. Solo puede usarlo el que no lo ama. Suele interpretarse mal por lo común el título de esta obra, que pronuncian erróneamente los que ignoran las raíces de la lengua griega. Procede de Bekpov, que significa cadáver, y de Bouos, que tiene el sentido de ley o costumbre. Por tanto, Necronomicon significa exposición de las costumbres de los muertos, y lo que se da a entender es el arte de controlar y de manipular a los muertos por la hechicería practicada sobre los cadáveres, que lleva el nombre común de necromancia. Aquí se expone más por extenso que en ningún otro libro alguno las costumbres de los muertos, y otras cosas secretas que solo conocen ellos y los que tienen tratos con ellos. En estas páginas se encuentran relaciones de las criaturas que viven más allá de las altas esferas, de ciudades perdidas y de otros lugares olvidados por la memoria de la humanidad, y lo que es más pernicioso todavía, el modo de convocar a las almas de los muertos, haciéndolas volver a su barro mortal, y de arrancarles por medio de tormentos los secretos que yacen ocultos en las raíces del mundo, en cuevas oscuras y bajo las profundidades de los mares. Aquí se encuentran también instrucciones sobre el modo de construir cosas vivificadas con una apariencia de vida, que más valía dejar por hacer, pero que una vez creadas, ya no se pueden deshacer. Todo ello sería motivo suficiente para arrojar este libro a las profundidades del infierno, si no fuera porque las enseñanzas de esta obra malvada permiten controlar de varios modos a los seres de poder maligno que viven entre las estrellas, y amenazan la continuidad misma de nuestra raza. De ese modo, en las maquinaciones del demonio se encuentran los instrumentos prácticos de nuestra salvación ese día temible, que quiera la gracia de nuestro señor que no llegue nunca, cuando las estrellas estén en sus posiciones justas, y se abran las puertas. Volviendo al diligentísimo y rutidísimo Teodoro, realizó la traducción al griego de este libro en la ciudad de Constantinopla, pues habéis de saber que los ejemplares más antiguos estaban todos en la lengua de Mahoma, y que su título no era Necronomicon, sino Alasif, que supuestamente significa en esa lengua el ruido de los insectos que se oyen por la noche, pero que vulgarmente se interpreta como el aullar de los demonios, dado que los nómadas herejes de esas tierras confundían con voces de demonios los sonidos nocturnos del desierto. Pero Teodoro presenta otra interpretación distinta del título arábigo, que dejaré que escuchéis con vuestros propios oídos. Teodoro, al que llamaron el sabio por su dedicación a la sabiduría arcana, cuenta que tradujo la obra a partir de un único ejemplar en letras arábigas, que no pereció pasto de los gusanos. Yo conté con materiales mucho más ricos, pues en el curso de mi vida he tenido la buena fortuna de que llegaran a mis manos tres manuscritos del texto griego, y pagué lo conveniente para que me hicieran una buena copia del más fidedigno, que comparé con todo detalle con su original. El texto latín presente se extrajo con todo cuidado de este ejemplar griego, y a los que me estáis escuchando os aseguro que no se ha suprimido nada del texto original, ni tampoco se le ha añadido nada a modo de glosa, pues suele suceder que los copistas no se conforman con copiar, sino que se sienten obligados a incluir sus propios comentarios en la obra, y por este motivo muchos manuscritos de este libro han quedado corrompidos con palabras de otros hombres desconocidos por su autor. Habiendo corrido por Constantinopla la fama de la naturaleza de este libro, que no se había visto nunca en toda la cristiandad antes de su traducción al griego, el clero y el pueblo de la ciudad sometieron al buen Teodoro a tal persecución, que este se vio obligado a subir a la escalinata de la iglesia mayor y denunciar desde allí por diabólica la obra, pedir públicamente que Cristo le perdonara sus pecados, y quemar acto seguido el pergamino que contenía su traducción. Este acto de contrición tranquilizó a las gentes de Constantinopla, que dejaron de pedir su cabeza, pero su libro no pereció, pues se habían hecho otras copias, que fueron difundidas y multiplicadas por muchas plumas, ya que muchos ansiaban poseer una obra tan rara y extraña, por muy dañina que fuera para el alma, y lo mismo pasa hoy en día. Es bien sabida la suerte que corrió Teodoro, como perdió sus riquezas y sus tierras, como se la revocaron todos sus cargos y honores en la corte del emperador, como vio morir de peste a su esposa y a sus tres hijos en un solo año, y como pereció él mismo, víctima de la más horrible de las dolencias, la enfermedad de los piojos. Los escritores piadosos de la iglesia han escrito que Dios y los ángeles lo dejaron de su mano como castigo por haber trasladado el necronómico a la lengua griega, y que no conoció ningún día que no le trajera una desventura. Tan grande es el poder de este libro sobre las almas de los pecadores, pues solo los rectos pueden leerlo sin perder la integridad de su cuerpo y de su espíritu. Teodoro Filetas, año 950 El autor de este libro, al que yo atribuyo el título griego de Nek Pobo Yukou, por más ajustado a su contenido que su título antiguo, nacía en una casa humilde de la ciudad de Sana'a en la tierra del Yemen. El apellido de su familia ha caído en el olvido, pero a él se le conoce universalmente con el título de Abdul Alhazaret, que en lengua árabe significa el criado del devorador. Tampoco se conoce la fecha de su nacimiento, pero se dice que su muerte se produjo en el año del señor 738, cuando había alcanzado una extrema vejez. En su primera juventud alcanzó fama tanto por su piedad como fiel seguidor de las enseñanzas del profeta Mahoma, como por sus dotes poéticas. Se cuenta que era hermoso de rostro, de piel notable por su blancura y ojos verdes, lo que causó asombro cuando nació, en vista de que su padre tenía la tez y los ojos oscuros. Se murmuró que su madre había yacido con un genio cuando atravesaba el desierto con una caravana camino de su boda, pero la gran virtud de la madre desmintió los rumores. Alhazaret era alto y erguido de cuerpo, con una elegancia de movimientos que se comparaba con la de un buen caballo. Era muy notable su voz. Cuando recitaba las palabras del profeta, los pájaros dejaban de cantar para escucharlo, y los zorros del desierto salían de sus madrigueras y se sentaban sobre los montículos para oír las enseñanzas de Dios. El rey de Yemen, habiendo oído hablar de aquel niño prodigio que vivía en los confines de su reino, hizo llamar alhazaret a su corte cuando el muchacho tenía 12 años. Lo cautivó tanto la belleza del joven que ofrecía al padre de alhazaret quedarse con el muchacho y hacerle educar por los mismos maestros que enseñaban a sus propios hijos. De este modo, alhazaret se crió como los príncipes de la corte real y gozaba del amor del rey, que era como un segundo padre para él. Lo único que se le pedía a cambio era que compusiera poesías, que él cantaba para disfrute del rey y de sus consejeros. Cuando alhazaret tenía 18 años, se enamoró de una de las hijas del rey. Si hubiera contenido su pasión, es probable que el rey se hubiera venido a entregar al joven a su hija en matrimonio, pero el amor no conoce barreras en su curso desenfrenado, y alhazaret gozó de la muchacha que concibió un hijo. El descubrimiento del caso despertó la furia del rey, que mandó a estrangular al niño en cuanto nació. El poeta fue castigado por aquella traición con la mutilación. Le cortaron el miembro viril, la nariz y las orejas, y lo marcaron en las mejillas. El rey encargó a unos nómadas del desierto que lo llevaron al este, hasta las profundidades de Alroba el Calillé, el espacio vacío, como lo llamaban los antiguos, donde lo abandonaron sin agua para que muriera. Aquella prueba costó alhazaret el juicio. El rey había dado orden de que todos los que atravesaran esa desolación lo arreulleran y no le prestaran ayuda, esperando que no tardaría en perecer. Sin embargo, él se aferró a su triste vida. Vagó por el desierto durante no se sabe cuánto tiempo, teniendo por compañeros de día a los alacranes y los halcones carroñeros, y de noche a los demonios que solo viven en esas tierras desoladas y odiosas. Esos espíritus de la oscuridad le enseñaron la necromancia, y le hicieron descubrir cuevas olvidadas y pozos muy hondos bajo la superficie de la tierra. Renegó de su fe y empezó a rendir culto a titanes anteriores al diluvio, a los que adoraban los espíritus del desierto, que eran sus guías y maestros. Emprendió la loca empresa de restaurar a los miembros de su cuerpo que le habían arrancado y mutilado, para poder regresar triunfalmente al Yemen, y reclamar a la princesa como su esposa. Disfrazó su rostro por medio de la magia, de modo que parecía el de un hombre normal, y abandonó el yermo para recorrer el mundo en busca de la sabiduría arcana. En Giza, en la tierra de Egipto, aprendió de un culto secreto de sacerdotes paganos de cabeza afeitada, el modo de devolver a la vida a los cadáveres, y de hacer que obedecieran sus órdenes. En Caldea alcanzó la perfección en las artes de la astrología. En Alejandría aprendió de los hebreos el conocimiento de lenguas olvidadas, y el empleo de la voz para pronunciar palabras bárbaras de vocación, pues si bien la malicia del rey lo había despojado del resto de sus buenas prendas, conservaba la belleza y la fuerza de su voz. Tras recorrer el ancho mundo en busca de alguna magia que le devolviera la virilidad, tuvo que aceptar con amargura en el corazón su estado repelente, ya que no era posible arrepararlo con ninguna poción, hechizo u objeto de poder que hubiera descubierto en el transcurso de sus viajes. Alhazaret vivió desde su edad madura hasta el fin de su vida a Intramuros de Damasco con gran lujo, practicando con libertad sus experimentos de necromancia, aunque los habitantes de la ciudad que lo tenían por brujo maligno lo evitaban y lo aborrecían. Durante su vida en Damasco compuso la obra a la que en un arrebato de humor loco impuso el título de Al-Azif, el Chirrido de los Insectos, que también puede traducirse por el Zumbido de los Escarabajos. Sin embargo, en virtud de su contenido, el libro fue conocido familiarmente como el Aullido de los Demonios, dado que la gente común de esa región confunde los ruidos nocturnos del desierto con gritos de espíritus. Escribió el libro en el último decenio de su vida en Damasco, hacia el año del Señor de 730. La forma de su muerte es extraña, y apenas sería creíble si no fuera porque no es más extraña que el resto de la historia de su vida. Se cuenta que un día, cuando Al-Hasaret estaba comprando vino en la plaza del mercado, se lo llevó por los aires a alguna criatura invisible de gran tamaño y fuerza, que le arrancó del tronco la cabeza, los brazos y las piernas, y se los devoró, hasta que todo su cuerpo se perdió de vista por partes, sin dejar más que algunas manchas de sangre en la arena. Así, su propia carne se convirtió en su último tributo a los dioses oscuros que veneraba. Al traducir a la lengua griega esta obra, he sido fiel a las palabras de Al-Hasaret. La tarea ha sido ardua, pues el significado de algunos pasajes es oscuro, aun cuando están escritos con palabras claras en sí mismas. Pero no soy capaz de determinar si esto se debe a la propia locura del escritor, o al carácter extraordinario de la materia que expone. Baste con que el buscador de la sabiduría oculta puede llegar a entender, por medio del estudio cuidadoso, lo suficiente de esta obra para alimentar sus reflexiones durante toda una vida. En algunas páginas del manuscrito árabe se observan símbolos trazados con sabiduría, que son invisibles a la luz del sol. Estas líneas pálidas y plateadas, que solo se aprecian claramente al ser iluminadas por los rayos de la luna llena, están cubiertas de textos escritos con letras negras, para ocultar según creo la existencia de los dibujos, a la mirada descuidada de los curiosos. No sé con qué tinta misteriosa se pintaron en el pergamino, y por ello no he podido reproducirlos en mi propio libro tal como están en el más antiguo. Sin embargo, he copiado cuidadosamente cada uno de los dibujos, y los he reproducido con sangre de dragón común, para que todos puedan verlos, ya sea la luz del sol o a la de la luna. Mi trabajo está cumplido. Nada me importan las censuras que reciba, pues mis pensamientos son unos con la voluntad de mi señor, el soberano de este reino terrenal, que gobierna los lugares altos y los bajos, y que se mueve tanto adentro de las estrellas como en los yermos que se extienden entre ellas. Como tributo a mi señor ofrezco este libro a los verdaderos buscadores de la sabiduría que mantiene la mente firme y el corazón valiente. Aquí se encuentran claves para un poder incalculable, y para un conocimiento que no ha sido pronunciado todavía por labios humanos. Los sabios lo usarán con circunspección, y los necios serán consumidos. Basta con que este libro siga existiendo en los lugares de los hombres, para que cuando las estrellas coincidan se dé a conocer, para que lo emplee aquel que está destinado a blandir su poder. Y esta ha sido la reveladora introducción al Necronomicon de Donald Tyson. A partir del próximo vídeo, entraremos de lleno a compartir juntos los terribles y misteriosos pasajes del Necronomicon. Os espero puntuales a la cita, cultistas. Muchas gracias por seguir este canal y sus contenidos. Dad me gusta, opinad y compartid, fundamental para que más cultistas puedan disfrutar de este canal. Muy pronto continuamos con este monográfico tan interesante y único en internet sobre el terrible Necronomicon, y también con otros contenidos interesantes relacionados con el fantástico mundo del horror cósmico. Solo aquí, en Jogs of Zoceri. Hasta la próxima, cultistas. Ya, ya, Cthulhu Fang. . Gracias. Gracias.